Si alguna vez no me vuelven a ver Porque a mí, como todo se me olvida Algo va a quedar adentro tuyo siempre Algo que yo te deje alguna vez No importa si no venís conmigo Este viaje es mejor hacerlo solo Yo te voy a recordar que todos los días Porque un amor así nunca se olvida Te seguiría por todas partes y volvería a la ciudad Si me hagas otra cosa tuya Me volveré a empezar mejor que antes Y quiero darte cada uno de mis instantes Nunca más, nunca más voy a mentir de nuevo Porque no voy a olvidarse nunca más Y volvería por todas partes para encontrarte Y preguntarte si me da, si me va Habrá otra oportunidad Va a ser mejor que te empiece a olvidar Porque queda mucho tiempo por adelante Nunca más voy a mentir de nuevo Porque yo te deje alguna vez Porque no voy a olvidarte nunca más Porque no voy a mentir de nuevo Porque no voy a mentir de nuevo Porque no voy a mentir de nuevo Fuimos a volar Con un solo paracaídas Uno solo va a quedar Volando al alto del bar Y vivir así no es vivir Esperando y esperando Porque vivir es jugar Y yo quiero seguir pegando, le dije a mi corazón Sin gloria pero sin pena, no comenta ese crimen corazón Si no vas a cumplir la condena Quiero vivir dos veces, para poder olvidarte Quiero llevarte por ti, no voy a confundarte No te preocupes maloma, hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad, soy un envase vacío No te preocupes maloma, no hay pájaros en el pino Dos ilusiones se van a volar, pero otras dos han venido Estoy olvido de vivir, colgado de sentimientos Voy a vivir para repetir otra vez este momento La claridad del cielo mujer, la luna hasta tu cama Porque es muy poco el amor Solo una vez por semana, tu ser preso a mi libertad Y nadie quiso pagarlo, te cambió tu corazón Por el mío, para mirar mi mirador Ambas de gloria mujer, quiero un pedazo de suelo Para invitarte a dormir, con Paco y Miguel Abuelo Un sacrificio actual y normal Yo quiero hacerte a mi estrella, sin principio ni final Yo quiero vivir, no te preocupes maloma Hoy no estoy adentro mío Tu amor es mi enfermedad Soy un envase vacío, no te preocupes maloma Hoy no bajaré ese enemigo Dos ilusiones se irán a volar, pero otras dos han venido synchronizando, ilusiones se irán a volar, pero otros han venido 軍 a un poder del amor No se olvides Comna a volar, pero otros han venido Nunca lo cantarle, espero que yo pane y le voy a librar Alcoba, pero otra dos, han venido conjunto yaطando los sartén Y les dejó laicket posición Jezero Son una vez que yo estoy dando Subtitulado Una vez que yo platé Un helado Gracias por ver el video. 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 No quiero... No quiero... No quiero... No quiero... No quiero... No... No quiero... 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 Pero ahora es lo único que quiero, estoy cansado de los que vienen de amigos, y solo quiero enrellenarme el agujero. Por ahora, no les debo ni la hora, me dice mi abogada, que por ahora no ha pasado nada. Alta suciedad, basura de la alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, como alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Alta suciedad, como alta suciedad, no se puede confiar en nadie más. Muchas gracias, como dije. Hasta siempre, gracias. Hasta siempre. 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 Llevo en mis oídos. La más maravillosa música. Que es la voz del pueblo argentino. Y si me olvido de vivir. Y si me olvido de vivir. Colgado de sentimientos. Voy a vivir. Para repetir otra vez. Este momento. Te bajaría del cielo mujer. La luna hasta tu cama. Porque es muy poco de amor. Solo una vez por semana. Puse preso a mi libertad. Y nadie quiso pagarlo. Muy buena la pantalla de Vicente. Para mirarlo y mirarlo. Ámpate gloria mujer. Quiero un pedazo de cielo. Para invitarte a abrir. Con Paco y Miguel Abuelo. Un sacrificio ritual rinomal. Yo quiero hacer a mi estrella. Sin principio ni final. andalismo. No. Quiero vivir donde estoy. Para poder olvidarte. Quiero llevarte conmigo. Y no, no. Esto es mi abelto. No. Es tu abeltoz. No te preocupes, Galoma Mi querido Tito Dávila Un gigante Tito Dávila en teclado Y usted, posada, gracias Una vez había tocado un 25 de mayo Y fue en el año mil novecientos ochenta y no sé cuánto de poco Con los abuelos, con Miguel en el Luna Park Y usted, posada, gracias 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 Gracias Y usted, posada, 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 gracias ¿Alающiels Perdidos en el canal Perdidos en el tunnel De la mano Y dice en las hojas del libro que más yo llevo que ésta voz Macadena Y la sede ¿Qué he hecho así? No puedo cambiar, soy el remedio sin receta Y tu amor, tu enfermedad, esta vez sido Porque el cuerpo de los dos es mi enemigo Esta vez el dolor va a terminar El árbol no deja, se cayó En mi boca la manzana se pudrió En días de aprender a pedir perdón Esta vez la cadena se rompió El árbol no deja, se cayó Tendrías que aprender a pedir Esta vez la cadena se rompió Estaré vencido porque el mundo es así No puedo cambiar, soy el remedio sin receta Y tu amor, mi enfermedad, estoy vencido Porque el cuerpo de los dos es mi divinidad Esta vez el dolor va a terminar Esta vez el dolor va a terminar Y tu amor, mi enfermedad, estoy vencido Voy a salir a caminar solito Sentarme en un parque a fumar un porrito Y mirar a las palomas Es poner el pan que la gente les dirá Reprimir al distinto asesino delante de mi boca Y me da un violento Con un radical Tengo aprendido en la piel principal Yo soy un loco Y se le cuenta El tiempo es muy poco, soy muy loco, soy muy corta El tiempo es muy poco Lo mejor es mi corazón, mejor así Yo soy loco, estoy de cuenta El tiempo es muy poco, muy poco Yo soy loco, estoy de cuenta Yo soy loco, estoy de cuenta A lo mejor resulta mejor así Yo soy loco, estoy de cuenta 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 No me claves tus mundiales, por la espada tan profunda, no me duele por la semana. Lejos, en el centro, en la tierra, las maíces, en la zona, donde estaba, quedará. La tierra, las maíces, en la tierra, las maíces, en la tierra, las maíces, en la tierra. La tierra, las maíces, en la tierra, las maíces, en la tierra. La tierra, las maíces, en la tierra, las maíces, en la tierra. La tierra, las maíces, en la tierra, las maíces, en la tierra. 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 La tierra, las maíces, en la tierra.